Un compañero volvido a la patata Eso me parece super injusto, chuchu Uy no No, tío Chuchu, chuchu Chuchu, chuchu Chuchu, chuchu Es que me estaba disparando desde la vieja y cogiendo trompet Y desde la vieja... No, yo estoy saltando, pero... Afuera, este afuera Afuera, ¿dónde? Afuera, muchos lugares No, parece que no estoy escuchando eso No, parece que no estoy escuchando eso Ah, sí, justifica tu mancha No, 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 no No estoy escuchando los malditos pasos Ah, y mi culpa será que seas mancha Y sordo encima mismo Me cayó uno detrás del primo No, me cayó uno a cacha Abati a uno, pero... Ah, qué pobre hijo de puta Me cayó a cacha esta perra hijo de puta Abre una cajita, bro Abre una cajita, bro Esa mierda lo que pega Están cayendo... Uy, no, esa caja No cae... Voy a ir a rematárselo Ya, ya se ha suicidado, se ha suicidado No soporto el estilo neutro Estás puto Estás queriendo a tropezar, tío Estás queriendo a tropezar, tío Demasiado, demasiado Se ha metido en la tienda, se ha metido en la tienda Va, va, va Viene subiéndome a alguien... Es que va solo hijos, hijo de dios Es otro hijo de puta ahí Por loca hijo de puta KSBG, KB Prontísimo Abati Marquelo, marquelo No, ¿qué? Estoy para atrás, que estoy cerca Marica Acabamos un Jokers, no Fran, Fran Por ahí caen abajo Cuarto, el otro cae Caen al frente, caen al frente Acá, 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 acá En el número 2 Están llegando acá por el borde Estamos que desembalo, marica El enemigo nos dejó fuera de su red Perdimos la oportunidad Prontísimo ¿Lo agatió? No, solo se agachó Se tiró, se tiró, se tiró al piso Nadie se fue a correr Se redujeron los costos Un puto afundando Por dios ese micrófono No, baila Viene otro equipo Si llegó, si llegó, si llegó Voy, voy, voy Voy, voy, voy Velo, velo, velo Están acá, están acá, están acá Roto, roto, roto Le veo, le veo En la carretera, en la carretera Rotísimo Hay una ahí Abatido Buenísima Que nos lanzamos en plancha con el caja al mismo tiempo ¿Viste? ¿Viste eso? Vamos acá, sí, sí, sí Vamos acá, ok Acá donde Velo, velo, cae, cae ¡Ah, puta piedra! Están acá Están acá Están acá Están acá arriba Ahí con caja, con caja Aquí se acaba todo Turbidora ¿Qué es yo? Voy para allá No, 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 no Están ahí arriba Ah, está en la cama, es la cama Buenísima Güey, perra Ok Sí, 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 sí Velo acá, allá atrás estoy Acá, acá Está otro No El otro está acá Abatido No, no, no Tengo una acá Este es otro equipo Este es otro equipo UAB enemigo ¡Viene gente, viene gente, viene gente! Hay que seguir presionando ¡Vamos! ¡Lucha contra el dolor! A ver si tengo tiempo Los siete acá, ¿verdad? Están mirando A la zona segura ahora Vamos, ya estamos, vamos, ya está aquí en el barrio Tenemos gente acá atrás, tenemos gente acá atrás, tenemos gente acá atrás, muchachos Aquí, aquí está, aquí está ¡Vámonos! 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 ¡Rodigo! ¡Muerte! ¡Excelente! ¡Uuuu! ¡Buena! ¡Buena! ¡Buenísimo! ¡Jue de puta! ¡Tengo los huevos en la garganta! ¡Echa amígdalas, tengo! ¡Jue de puta! Al último debajo de un equipo que está atrás nuestro, wey ¡Chúpalo! ¡Chúpalo! ¡Mátalo! ¡Ese caso pasó reviviendo! ¡Me... ¡Casi! ¡Si! ¡Ese caso no debería ser caso sino Medic! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¡Medicino! Y el Johnny el más revivido. ¡Jajajajaja! ¡Jajajajaja! ¡Jajaja! 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 ¡Tranquilo! Tranquilo